No es la misma que como su fuerte persona Joel Yo no vi lo que compré Obviamente no lo compré Ah, yo tengo una De esa gente de De partida Vamos a olvidar para ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, ahora no There's leaves and all that stuff Later, later Later ¿Viste que linda estaba hoy?